La Organización Mundial de la Salud celebró este martes 12 de mayo a los y las enfermeras que alrededor del mundo han estado al frente de la pandemia para evitar las peores consecuencias del COVID-19. La OMS llamó a reconocerlos y se les declara como parte de quienes han ayudado en los hospitales, las comunidades, las clínicas y los sistemas de salud en general. Las felicitaciones de la organización se hacen en el contexto de lo que ha sido declarado como la peor emergencia desde la Segunda Guerra Mundial y que ya ha dejado hasta este 12 de mayo 4.238.703 contagios registrados de coronavirus.